seguidores del facebook seguidores de youtube aquí estoy nuevamente y estoy en las cuatas aquí en este rancho en esta comunidad que se me ha solicitado para que hay un vídeo alguien de por allá de monterrey de escobedo me dijo oiga iba a ir por allá por tanquecillos y por san juan de la cruz y las cuatas se las brinca y yo dije no no puedo brincar las cuatas y que me siga mi cámara vamos a dar unos acerques y unos alejes estamos aquí cerca de la casa de una amiga de facebook de alguien que nos solicitó que vinieramos a las cuatas porque no nos podemos brincar esta comunidad y claro que no la vamos a brincar si vamos de pasada porque no porque no grabarla vamos a hacer los acerques y los afoques que se requieren en esta comunidad estoy enfocando para el lado del sol sale allá aquellos cerros pues más para abajo debe ser de aquel lado san francisco san francisco no sé de qué no sé de qué pero se llama san francisco a lo mejor el municipio de alamberri ya no o de auto arroyo no sé como ya está muy en la sierra eso sí no lo sabría decir y aquel debe ser peña nevada me dijeron no peña nevada ya está muy muy lejos y huertas de quiroga huerto de quiroga o algo así bueno voy a dar los acerques los afoques y y pues unos unos afoques lentos lentos y precisos como los que el reportero desierto lleva estoy enfocando las calles en los terrenos pues vacíos porque no hay construcción me contaban que ese terreno es de un hermano de brenda que también está por por allá por salinas allá por por escobedo son municipios vecinos y bueno aquí han han sembrado algo en esta en esta pedacito de tierra en este peito de tierra está la borsita y la persona que nos recibió amablemente nos dijo si aquí es la casa de de mi hermana pero ya no está aquí pues claro que no está aquí siempre no quiso hablar la que no 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 salen en definitivo yo primero les pregunto que si quieren hablar y si quieren hablar que bien y si no pues amablemente me despido y les digo bueno ni modo no toda la gente quiere hablar y bueno alejándonos un poquito ya de la construcción de la casa de de la amiga de facebook de la conocida que pues que comentó o que dio like a uno de mis vídeos pues voy a enfocar otras casas acá las casas también son de son de adobe porque el adobe es el material con el construir en las casas acá en el sur de nuevo león y no nada más el sur pero pero acá por acá es es lo que se puede hacer en aquellos tiempos construyamos sólo con solo con adobe y está bueno el adobe es fresco en tiempo de frío en tiempo de calor y es es calentito en tiempo de frío y bueno voy a desde aquí desde esta placita voy a dar unos afoques y unos acerques a esta casa si pudiera yo recorriera yo recorriera todo el todo el poblado y y bueno me iría calle por calle pero pues es difícil es difícil para mí recorrer las calles de la comunidad y en tan poco tiempo o a pie porque porque están grandes a veces las casitas están separadas no es como en monterrey que tanto hace palmaditas más las de infonavit aquí andamos en una canchita en una cancha y hay unos juegos como como en otros otros ranchos también y también hay tinacos aquí a lo mejor si hay agua de de llaves hay agua potable porque acá sí sí tienen agua entubada pero de todos modos hay tinacos en estos techos en estas canchas que el gobierno del municipio o del estado han construido son programas de gobierno porque estas naves donde quiera las encontramos estos techos donde quiere están y mire aquí que modernas están las están las las redes la red de jugar aquí se puede rodar o sea tiene tiene llantitas para que para que muevan el tubo si lo queremos mover para otra parte más largo más corto también mire en las primeras rueditas que veo con cemento para para que la red se mueva al gusto del del deportista al gusto del de la gente estamos también cerca de la escuela la escuela dice es escuela primaria no de primaria comunitaria sanicidio de martínez donde está el conafe todos aprenden y si así es y bueno sigo afocando las construcciones sigo afocando las las casas ahí tienen los tenacos hay gallinas y un perro que nos recibió desde un principio y que me siga la cámara voy a dar otros afoques más otros acerques otros alejes para que mi vídeo se complete un poquito más con más cosas grabadas si me pongo en un solo lugar a grabar nada más la cancha a grabar nada más una casa pues como que no que me siga mi cámara un poquito más recio pasando por la escuela primaria que dice que donde está con afe estamos todos y que bueno donde quiera que que vamos hay escuelas escuelas primarias no más que si son poquitos alumnos se hacen de conafe pero si son un poquito más alumnos pues pues la hacen estatal o federal aquí también hay nopales y los nopales ese sobre la planta sobreviviente pues de acá del semidesierto esos aunque llueva o no llueva esos son muy fieles a nosotros nos dan las tunas y nos dan los nopalitos enfóquenme los nopales ese nopal le llaman en otras partes le llaman nopal cardón y le llaman cardón por la espina que tiene la espina que tiene es lo que lo hace llamar cardón también hay nopal cuijo dice un amigo mío dice esos nopales que tú traes son los orejas de elefante esos nopales parecen cuijo estos si son los nopales de monte estos pues acá en el sur de nuevo león no nos los comemos salvo cuando no hay nada que comer y que nos gustan mucho los nopales y que tenemos ganas de nopales pues si si le entramos aquí en esta nopalera de de esta casa los nopales están chiquitos si es que hay nopales yo veo puras tunitas como que este año va a haber puras tunas o va a haber la mayoría de tunas y pocos nopales y bueno seguimos con los afoques seguimos con los acerques y con los alejes afocándoles las montañas del lado del sol sale afocándoles los animales de aquí de de esta comunidad que por cierto no los encuentro porque la cámara brilla la camarita brilla si la camarita no brillara pues encontraremos muy fácil todo aquí tenemos un caballo ese sí lo afocó mi camarón que bien y bueno yo creo que ya ya fue mucho por un peso quiero que mi camarógrafo después de afocar en los barandales verdes aquí también hay barandales verdes pero aquí como que ya se quiere parecer más a la sierra porque este ranchito las cuatas municipio de doctor arroyo nuevo león está más pegado a la sierra al cerro del lado oriente que a los otros pues de hecho están muy lejos los otros los otros cerros aquellos cerros ya son los de colorada de san pedro de ruedas de no sé de dónde por allá de amaro por cierto aquí aunque no llueva aunque está muy seco los mezquites también son muy fieles a nuestra vegetación muy verdes y muy puestos están los mezquites ahí están los mezquites verdes una calle estrecha que parece que no está caminada por vehículos no pues yo también no caminara por ahí si si anduviera en mi camioneta mejor mejor hago los afoques a pie hago los acerques y los alejes a pie porque pues las calles están muy con rama y qué bueno que hay vegetación aquí también como que tienen ganado hay como contenedores con agua me imagino que para darles agua a los a los animales a las chivas o a las o a las vacas y bueno yo creo que aquí vamos a finalizar en mi vídeo mi carro esto pero no vaya no vaya a morder este yo creo que no tengo que mostrarles más un poquito más para allá para para mostrarles porque creo que es lo último que voy a focar aquí en esta comunidad porque más bien ya no voy a llegar hasta otra parte el sol ya ya se metió ya no hay luz para mi camarita chafa por cierto uy acá hay más nopales miren estos nopales están muy grandotes estos se han de darte unas muy buenas estos ya tienen nopalitos oiga y hasta me los quiero robar para los licuados del reportero desierto que tiene un combo un combo completo de enfermedades yo creo que aquí no no creo estoy seguro estoy seguro que aquí también hay gente que se fue a buscar mejor vida o que tiene un mejor trabajo que el trabajo que existe aquí en el rancho me doy cuenta que aquí por las cuatas o tanquecillos también hay un campo grande donde siembran las papas y aquí está una construcción o la gente dueña de esta construcción está en eeuu en monterrey en alguna parte y trabaja en otra cosa en otra cosa que no es tallar que no es las papas y que no es pues a lo mejor en la ganadería porque la gente de acá de los ranchos a veces tenemos mucho ganado a veces muchas chivas mucho mucho muchas borregas y a veces no no sabemos aprovechar no sabemos cómo administrar y ahí se quedan las vacas a veces los los rateros de vacas se las roban y las chivas se mueren se flacan si están muy gordas no nos queremos vender por gordas y si están muy flacas los compradores no nos compran y bueno ya ya fue mucho mucho rollo deme la despedida a mi camarón me voy a poner ahí en el poste por ahí para que para que me dé la despedida porque ya fue mucho mucho bla 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 mucho rollo les recuerdo que ya estoy en mi canal de youtube me encuentra como vídeos del reportero del desierto vídeos del reportero del desierto allí voy a estar también me encuentra como servando leyja youtube así me encuentra y en mi facebook me va a encontrar como servando leyja con c con c de circo busqueme donde está mi perfil mi perfil tiene mis fotos mi foto de perfil y mi foto de portada estoy yo estoy yo en el otro perfil no me busque en el otro no subo vídeos no subo contenido no publicaciones a veces ni mensaje o si alguien me mensaje ahí pues le contesto y le digo vete al otro al otro face porque es el otro el que manejo y yo desde acá ahí se queda no no me no me no me mueva la cámara mucho y yo desde acá desde las cuatas municipio de doctora reno león soy servando leyja soy el reportero del desierto y esto va para ustedes saludos gente de fuera